Hola a todos bienvenido a este canal propósito de dios para tu vida muchos ven este canal que hablamos acerca del infierno hablamos este predicas y muchas cosas más pero en este día les traigo un vídeo real que me pasó y comprobar que los espíritus realmente existen bienvenido y bienvenida a este canal si eres el primero en ver este vídeo suscríbete y activa esa campanita para que tú seas el primero o la primera en ver cada semana que subo mis vídeos bueno sin nada más que decir comenzamos con la historia yo estaba grabando en el año 2015 ahí me pueden ver a mí a mi prima yasmín y a mi compañera sedi sadit claro que en esos tiempos estábamos estudiando en el colegio estábamos aproximadamente en cuarto grado y decidimos grabar una película de terror yo ciertamente grabé varias películas de terror en ese lugar pero algo pasaba cada vez que yo salía de ese lugar escuchaba voces que me tormentaban voces que como si no me permitirían salir de ese lugar por varias oportunidades fui a grabar con mis compañeros de mi colegio pero la primera vez escuché como un hombre gritando diciendo y de repente yo me asusté y mis compañeros también se asustaban el link del vídeo original estarán en la descripción pero las voces no se escuchan porque en esos tiempos los celulares no eran de micrófono de buena calidad vamos a decirlo pero escuchábamos las voces y cada vez que salíamos las aves una cantidad de aves se poseenían a nuestro adelante en los cielos y daban daban vuelta en los cielos era algo extraño que pasaba en este vídeo hemos grabado algo real y original yo y mis compañeros que ven en esta imagen el vídeo también estará en el link la película y el vídeo original voy a contarles un poco ciertamente vamos ciertamente en ese lugar murió un hombre llamado córdoba y también unos dos rateros que en esos tiempos andaban y durmían ahí y mataban a la gente todo aquel que pasaban pero la gente del pueblo del pueblo de shikui ya no soportaba a esos ladrones y al asesino y todo eso y deciden matarlo y mueren en aquel lugar en la entrada de la quebrada en la entrada de ese lugar y también dice la leyenda que en las noches cuando vas a ese lugar en la noche ese lugar no te deja de entrar para adentro sin haber primero amanecido una vez que amanezca recién puedes entrar a ese lugar es algo extraño porque a mí me pasó porque ciertamente no lo grabé pero me pasó que no puede adentrar ese lugar me perdí en la noche bueno vamos a la historia entonces decidimos grabar en ese día como les explico haciendo un teatro como un teatro a ese personaje que el espíritu maligno anda rondando ese lugar pero a la hora y el momento que nosotros decidimos volver a casa claro que está una hora de camino de miel del pueblo hacia ese lugar y a la hora que salimos escuchamos voces voces como terrible como dejar jacha o como de condenado pero era tarde todavía no oscurecía y los condenados salen a partir de la noche cuando están oscureciendo pero era de tarde eso de las 5 de tarde es algo extraño y cada vez que íbamos a ese lugar algo pasaba la batería del celular se agotaba muy rápido la batería del celular a veces no funcionaba la cámara no funcionaba era como si algo estaba estuvíamos pasando aquí les traigo el vídeo original ciertamente las voces que escuchamos no se oyen así que yo lo yo mismo lo edité en el momento que se escuchan esas voces por más que trate de alzar el volumen al vídeo no se escucha esas voces simplemente le puse efectos escúcheme bien le puse efectos al vídeo que más o menos eran así las voces que escuchábamos era terrible era para miedo en ese momento ciertamente sentíamos que eran condenado o algo que nos está viendo y mucha gente también dijo que vieron condenados ahí bueno aquí les muestro el vídeo original y el real perdón por la tardanza y vamos ya sin más que decir vengo el vídeo bueno decidimos grabar este vídeo para ver qué hay entre las rocas para ver y descubrir esos sonidos tan extraños que escuchamos mejor no silva lo vieron yo sí lo vi adiós oh cinco 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 seis cinco cinco t lo trago Ese sonido que escuchamos no era un sonido de animal, que habrá sido como si cable y ver a estos sonidos digitales, ¿no? Así. ¿Qué sonido de animal? No es de animal. Es como si el viento lo hubiera movido. Un día empezó a sonar. Piedra, piedra no quedó. Así creo yo, agaché lo que me fue. ¿Quién sabe si se esconde, no? ¡Ech! Creo que es animal. No sé, pero cuando el viento... La escuché por arriba, por esa parte del este de la... De la... Donde está la paja, por esa parte. Espera, 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 espera. ¿Qué me dice? Déjame chequearlo bien. No les he dicho, vengan con ruda. Así que en la tarde, déjame su chón para el volteado. Así dice, no te agarro pesadilla. A mí se me ha agarrado. Después de un rato, le voy. Pero ¿dónde está? ¿Es una cosa pequeña, una cosa grande? ¿Puedo escuchar el sonido de nuevo? Veo, por todo lado. No les trae por esa parte, André, en la occión de la paja, por ahí, ¿sabes? Larga vista, ¿quién te dio? Nadie sabe. Ojalá que la cámara le detecte. Por si hace un movimiento. No veo a nadie. Ni siquiera un pájaro. Ni siquiera veo a lo que está llorando ese ave. No, no, no. No, no. No, no. Yo no asusté la sedia. Mira, mira, andaba, andaba, andaba. Solo bevo algo, ya. padece una uña pero no es una uña original allá en el pampa está algo así como un ave pero paradito no llega a mis ojos pero bueno vámonos salívenos vamos esto pasó en el año 2015 si se dan cuenta mi voz es diferente por más que le trato de alzar volumen no se puede pero de las aves la escuchamos y estas caras que vemos aquí realmente me queda sorprendido uno se parece más o menos el de abajo como una cara de un inca o como de los antepasados y la cara de arriba es como algún demoníaco que nos está viendo con toda ira con toda su juria es como si nos quiere decirnos algo y y nos ve como un espíritu de muerte o algo así bueno desde el video compartan y eh oren para que no les venga a fastidiar a los malos espíritus porque hay videos que transmiten espíritus también y tengan mucho cuidado Dios les bendiga suscríbete al canal comparte y activa la campanita no se olviden seguirme en mis redes sociales si te gusta el esfuerzo que hago y los materiales que hago en la parte de abajo les daré el link de mi paypal para que me pueden dar una donación gracias 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 Gracias.